Sí, efectivamente, acaba de iniciar la temporada de ballenas y prácticamente esta es de diciembre a marzo. Y por esto, el día de hoy les traigo los mejores saltos de ballenas que logré recopilar a través de los años que trabajé en la protección y vigilancia de esta especie. Y recuerden, si ustedes desean ver estos maravillosos ejemplares dando este bellísimo e impresionante espectáculo, no duden en visitar las playas que tienen, pues afortunadamente, la visita de estos maravillosos ejemplares. Desde luego, cuando vengan, hagan el grandísimo favor de contratar una embarcación que esté regulada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todos los permisos para llevar a cabo el avistamiento. Porque recordemos que hay una serie de alineamientos que se tienen que seguir, entre ellos la norma 131 Semarnat, donde prácticamente se especifica cómo debe realizarse el avistamiento de estos ejemplares. Realicemos un buen avistamiento. Recordemos que una mala práctica en un avistamiento de ballena puede llevar a la muerte del ejemplar y arriesgar la vida de las personas que van en la embarcación. Recuerden usar chalecos salvavidas todo el tiempo, no acosar a los grupos, no hacer cambios bruscos de dirección, no jet skis, no kayaks, mantengan una velocidad regulada y por favor, mantengan la distancia especificada en la norma oficial mexicana 131. Recuerden usar chalecos salvavidas todo el tiempo. Recuerden usar chalecos Argh!! Recuerden usar chalecos lavavidas todo el tiempo. Recuerden usar chalecos Padre para organizar cilíbete, ayudo Spitjaré. ¡Suscríbete al canal! Y de igual forma espero que algún día puedan verlas en el medio natural. Recuerden no tirar basura durante los avistamientos, por favor no llevar a sus mascotas y si ustedes son prestadores de servicio turístico y no tienen el permiso para llevar a cabo esta actividad, manténganse a los 240 metros que menciona la ley.